Este verano, después de visitar Hawaii, quizás, quizás visitaré a mis abuelos en Corea, quizás no, quizás apenas permaneceré en el país, pero quizás mis padres tomarán la compasión en mí, quizás me llevarán a una playa de modo que pueda mirar sobre la belleza natural de sus habitantes femeninos. I can't keep dreaming, Perp. Quizás. Gracias. Quizás le daré una F.